A veces una pregunta puede que no tenga respuesta. Yo no lo conozco a usted. Detrás de cada palabra puede que haya otra intención. En los últimos cinco años han pertenecido al Partido Comunista. Enfrentar mi pasado o vencer el silencio. No, no, yo no. Juan Manuel Cao presenta la historia de cada uno que entra y quiere salir sin la duda. Gran historia en febrero por América TV. Gracias.